En algunas ocasiones vamos a necesitar que nuestro programa se comporte de formas diferentes, no tan solo redaccionando a estímulos externos, sino teniendo memoria de cómo se estaba comportando antes. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, cuando jugamos a un videojuego nos aparece una pantalla principal que llamamos una Splash Window, que nos da información sobre el juego al que estamos jugando. Más tarde aparece un menú donde podemos elegir opciones y si la opción que elegimos es jugar, aparece el juego. Es decir, en ese caso tenemos tres estados diferentes. Tenemos el programa se comporta al principio de una forma, que es mostrando una animación inicial, después en el menú inicial el programa se está comportando de una forma diferente y los estímulos, las reacciones a las teclas, el ratón o la entrada que sea, funciona de una forma y cuando estamos jugando esa reacción a las entradas de teclado, de ratón o de lo que sea, se comporta de otra forma diferente. Esto normalmente se hace con una cosa que llamamos una máquina de estados. La forma más sencilla de implementar una pseudomáquina de estados es crear una variable que se llame estado. Esta variable estado normalmente le vamos a asignar un valor numérico. En algunos casos le podemos asignar un string o una enumeración, pero nosotros para hacerlo sencillo le vamos a asignar un valor numérico. En este caso voy a programar una máquina de estados con solo dos estados, el estado 0 y el estado 1. Le indicamos en el setup que el estado inicial va a ser el 0 y entonces la función droneDraw, que es la función que se repite cada fotograma, va a tener la siguiente estructura. Le vamos a decir que si el estado 0, si el estado es 0 se comporta de una forma y si el estado es 1 se comporta de otra forma diferente. Entonces esta función draw va a tener este aspecto, que es un montón de condicionales encadenados uno detrás de otro, donde cada uno le indica cómo se tiene que comportar. Cuando tenga que ejecutarse el draw, en función de lo que vaya a variable estado, va a hacer una cosa o va a hacer otra. Es decir, se va a comportar de una forma o se va a comportar de otra. En este caso le vamos a indicar que si el estado es 0, me pinte el fondo de color verde y si el estado es 1, me pinte el fondo de color azul. Por otro lado, la función de keypress, que es la función que reacciona a los estímulos de teclado, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a copiar la misma estructura. Es decir, esta función se va a comportar de forma diferente en función de si estamos en el estado 1 o estamos en el estado 0. Y básicamente lo que voy a hacer es que si pulso una tecla cuando estoy en el estado 1, le voy a decir que cambia el estado, digo, si estoy en el estado 0, le voy a decir que cambia el estado 1 y si estoy en el estado 1, le voy a decir que cambia el estado 0. Así que ahora mismo nuestro programa tiene dos comportamientos. Se comporta de una forma cuando estamos en el estado 0, es decir, está de color verde y cuando pulso una tecla, el keypress de aquí debajo, como está en el estado 0, me hace caso y pasa al estado 1 y al revés, voy cambiando de un estado a otro. Fijaos que estos ifs, estos condicionales, los he encadenado con un else if para asegurarme de que no entre en dos estados a la vez, es decir, si está en el estado 0, ejecuta esta instrucción y a las siguientes no les hace caso. Hemos hecho un ejemplo con dos estados sencillos, pero esto podría ser realmente muy complicado. Podemos dibujar un esquema o un grafo con los diferentes estados y cómo están interrelacionados entre ellos y esto nos condicionaría qué es lo que se está visualizando o cómo se está comportando el programa. Si queremos ir un poco más allá, podemos sustituir este if por la instrucción switch, que es una instrucción que para este caso, para el caso de las máquinas de estado, nos va súper bien. El switch es como un condicional if, pero se comporta de una forma un tanto diferente. Lo que vamos a hacer es pasarle la variable de estado al switch y aquí le vamos a indicar case y le vamos a indicar todos los casos posibles acabado con un break. Vamos a hacer case 0, case 1 y vamos a acabar con un break cada una de estas y le vamos a indicar qué es lo que queremos que haga en cada uno de los casos. Esto sustituye directamente la estructura de ifs y de elses que habíamos hecho antes y deja el código un poco más claro. No obstante, el funcionamiento es exactamente el mismo. Como podéis ver, podemos indicar aquí la variable de estado y aquí cada uno de los casos. escribimos todas las instrucciones de que tiene que realizar el código y acabamos con un break. El funcionamiento es exactamente el mismo.